Lo de hoy, Puebla empieza con semáforo rojo esta semana, concretamente la ciudad de Puebla y toda su zona metropolitana, los municipios. El asunto llevó a que el gobierno del estado decretara dos semanas más de confinamiento y cero actividades de lo no esencial, es decir, que quedaremos hasta el día 25, lunes 25 de enero, con esta suspensión. Hay modificaciones, pero se sigue limitando el transporte público, siguen cerrando todos los negocios no esenciales, como ya los conocemos, y además se abre un poco el tema de la ley seca para lunes, martes y miércoles se puedan vender bebidas, pero es quizá lo único distinto a lo que ya conocíamos, y es que Puebla está llegando a un momento muy difícil, que incluso el gobernador dijo que el viernes había sido el peor día de la pandemia, y hoy la Secretaría de Salud, Ridad y Asistencia a nivel federal, acaba de decir que Puebla está al 70% de su capacidad hospitalaria, con lo cual la situación se vuelve muy delicada. Por su parte, los resultados roteros dijeron que con este confinamiento de dos semanas más, aquí en Puebla se perderán más de 10 mil empresas, se podrían cerrar ante la incapacidad que tienen para hacer frente a sus gastos cotidianos, fundamentalmente salarios de su personal base y todos los básicos, que son pago de impuestos, servicios, energía eléctrica, rentas, en fin, ya no hay dinero, ya no hay ahorros, el asunto es cerrar, y eso va a llevar a mucha gente al desempleo, es lo que se ha dicho. Por otra parte, a nivel nacional, el tema del COVID sigue siendo grave, en lo que va del año ha habido un promedio de 10 mil 700 diarios contagiados, tan solo el viernes, el sábado pasado, hubo más de 16 mil contagios en un solo día, en 24 horas, y los fallecimientos siguen aumentando y ya llegamos a más de 134 mil fallecimientos de mexicanos oficialmente a causa del COVID. El asunto sigue delicado. Hoy regresamos a clases y se dan mayoritariamente en el país clases en línea, y solamente podrán tener clases presenciales en los estados con verde y solo son dos, que son Campeche y Chiapas. El asunto está difícil, tan difícil que en la Ciudad de México que hay semáforo rojo, 500 restauranteros han dicho que van a abrir el día de hoy. Sí, van a abrir, aunque hay amenaza que los van a clausurar. El gobierno los volvió a convocar a que no lo hagan y a que sigan platicando, pero ellos dicen ya no podemos más, porque si no abrimos, morimos. El tema delicado. Por otra parte, aquí en Puebla, la Autoridad Superior de la Federación vio ya los resultados de las auditorías a la Benemérito Universidad Autónoma de Puebla sobre la cuenta pública de 2019, y salió impecable en un asunto que es muy importante para el manejo transparente de las finanzas universitarias. El asunto es importante porque más del 90% del presupuesto de la UAP viene precisamente de la Federación, que fue lo que se estuvo revisando. Así es que el tema, bien por la Benemérito Universidad Autónoma de Puebla, y la Auditoría Superior de la Federación publicará en febrero, de acuerdo a su calendario, estos resultados de la auditoría, que por lo pronto los puede usted consultar en la página de la UAP. Por otra parte, le comento que lo político empieza a calentarse. A pesar del frío que se ha sentido en los últimos días y las lluvias que están generando el Frente Número 26, le comento que la política está tomando un nuevo rumbo. El día de hoy, la mayoría de los columnistas hablan del tema Armenta, como posible candidato de Morena a la presidencia municipal de Puebla, y es Fermín García de Cuitatlán, columna cotidiana de la Jornada de Oriente, quien da a conocer que se olería en posición de Mario Delgado, dirigente nacional del panel, que ha hecho de que vaya Armenta. ¿Por qué? Porque no sería candidato de unidad, ya que tiene a Viestro, quien por cierto dio una entrevista al Sol de Puebla, donde habla ya de sus posibilidades de ser candidato. La presidencia municipal que busca reelegirse, quien por cierto también inscribió en días pasados a familiares suyos y funcionarios para ser candidatos a diputados federales. Hay 50 personas registradas por Morena para candidatos a diputados federales, pero los dos irían contra Armenta, así es que difícilmente podría haberse una candidatura de unidad, tampoco una candidatura por consejo estatal, y tendría o municipal, porque no tiene Armenta el número suficiente de votos, sería a través de una encuesta. El día de hoy Armenta da, el senador Armenta da una conferencia de prensa, y seguramente ahí llegará nuevamente la posición de que sí va a buscar la candidatura de Morena a la presidencia municipal de Puebla. Por su parte, el PAN está perfilando ya, y también de eso se comentan las columnas, a Eduardo Rivera Pérez como el candidato, y sigue la discusión de cuántos regidores y a qué grupo se les van a dar, pero de que será el candidato del PAN, todo parece indicar que va ahí, porque además tiene el respaldo de los dirigencias nacionales del PRI y del PRD, no solamente la de su partido. Le comento que en el caso de Puebla están prohibidos el comercio informal y los tianguis, pero ¿qué cree? Ayer domingo se instalaron tianguis en las juntas auxiliares del municipio de Puebla. Es lo de hoy.